El director general de la Policía Nacional Civil se trasladó hasta el sector de la zona del Bajo Lempa para supervisar el trabajo que el personal operativo de la institución está realizando para brindar seguridad a las personas que han resultado afectadas ante las constantes lluvias. En el sector de San Carlos Lempa, en Teco, Lucas, San Vicente, han sido instalados cuatro albergues en el que se encuentran más de 500 personas. Uno de los lugares visitados por el jefe policial junto al jefe de la región paracentral fue el albergue ubicado en Nueva Concepción, donde se constató la presencia de agentes para dar seguridad y colaborar en las tareas de rescate y evacuación. La organización en este albergue ha permitido que todas las familias tengan la atención necesaria por parte de la unidad de salud. Posteriormente, se trasladó junto al jefe de la región oriental hacia la zona de San Marcos Lempa, donde se conoció que se encuentran en 17 albergues 1.300 personas, principalmente del Bajo Lempa. Más de 800 elementos policiales se encuentran en los lugares para brindar seguridad en albergues y zonas evacuadas. El director general de la Policía destacó la labor que está realizando todo el personal para que la población, principalmente los más afectados por las inundaciones, se sientan seguras. Como ya hemos informado a nuestra población, está desplegada en todo el territorio con el 100% del personal que contamos. Obviamente, en la organización interna, contamos con un contingente que si bien es cierto que está a la disposición, pero tiene el concepto de utilizarlo como reserva. Yo quisiera hacer énfasis en dos aspectos fundamentales para nuestra opinión pública. Uno es de que estamos dando seguridad en las áreas donde están los albergues, pero fundamentalmente los dispositivos de seguridad en las zonas que han sido evacuadas. El subdirector general, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, y el subdirector de Investigaciones, comisionado Jóguar Cotto, realizaron un recorrido por la zona de la colonia La Málaga y varios albergues en donde efectivos policiales brindan seguridad. Durante la visita, los jefes policiales fueron acompañados por el señor Jato Asbun, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, y el licenciado Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad, quienes verificaron las condiciones de riesgo que representa el desbordamiento del río Selguate en la zona de la colonia La Málaga, y asimismo, constataron el trabajo que la fuerza policial realiza en dicha zona, dando seguridad no solo a la población, sino también a las instituciones que poseen maquinaria pesada para realizar trabajo de contención. Posteriormente, se dirigieron al puesto de mando policial ubicado en la Casa de la Mujer de Mexicanos, en donde se encuentran albergadas 70 personas que fueron evacuadas del sector de Las Lajas y sus alrededores, así como también se dirigieron a la Bioolímpica, en donde conversaron con la población y el personal policial que se encuentra en el lugar, con el fin de verificar su trabajo y animarlos a continuar con la disposición y entrega hacia la población. Como parte, como institución, parte de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Sistema de Protección Civil, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, y que es de garantizar la seguridad, de forma pues de que la seguridad la estamos garantizando, no hemos tenido ya varios días de este evento, no hemos tenido ningún incidente, todo se ha desarrollado con normalidad, estamos garantizando la seguridad, de forma pues de que las personas que habitan las áreas impactadas deben de acatar, deben de darle cumplimiento, porque no es una recomendación lo que el Sistema de Protección Civil está dando en cuanto a la evacuación, es una orden, ya que es la autoridad en esta materia, cuyas disposiciones, cuyas órdenes deben de ser respetadas y acatadas por todos los ciudadanos, de forma pues de que el llamado es a colaborar, a cumplir nuestra parte como ciudadanos, que somos también parte del Sistema, tanto a nivel individual como las comunidades organizadas, y la mejor colaboración que podemos dar en este caso es cumplir. Autoridades policiales llegaron hasta la subdelegación de Carasucia en San Francisco Menéndez, para conocer sobre las zonas y personas afectadas por las lluvias provocadas por una depresión tropical. Durante una reunión el director general de la policía giró órdenes a los elementos de la zona para que cuiden los albergues, a los pobladores y las viviendas que han quedado solas por las evacuaciones. La subdelegación de Carasucia cuenta con 30 miembros, por lo que fueron movilizados más elementos de diferentes unidades. Posteriormente las autoridades policiales se desplazaron hasta dos albergues ubicados en la zona costera de Garita Palmera, donde se encuentran 270 personas, quienes aseguran que perdieron cultivos, ganados y pertenencias, pero se encuentran aún más afectados que necesitan de ayuda principalmente de víveres y ropa. En San Francisco Menéndez han sido instalados ocho albergues temporales donde se encuentran más de 1.381 personas, por lo que se ha puesto a disposición una ambulancia y un equipo de médicos y enfermeras de la institución para brindar atención a los afectados o que estos deban de ser trasladados. Volver sobre nuestros pasos fue una presentación de la Secretaría de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil.